Bueno, pues así es lo que dice el tema de las candidaturas a las presidencias municipales, el registro de Beto Chávez como candidato independiente, se aprobó ya durante la sesión de los representantes y me acompaña precisamente Alberto Chávez, él es Beto Chávez, candidato independiente en Tuxtepec, el tercero en la historia de Tuxtepec, en el proceso electoral pasado hubo dos candidatos independientes, en este es el único candidato independiente que se registra en esta contienda, es el tercero en la historia de Tuxtepec, Beto, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por el espacio Santiago, muy buenos días y además ya lo escucharon hace unos momentos, el viernes fui notificado del acuerdo del YEPCO, donde oficialmente ya soy candidato a la presidencia municipal, fui el único candidato que se registró aquí en Tuxtepec, lo demás lo hicieron de manera foránea y en cierta forma en lo oscurito en la ciudad de Oaxaca, todavía es que a la fecha todavía no se saben algunas cuestiones y definiciones en los partidos. Con ese nombramiento como candidato oficial ya como candidato independiente, voy a ser el único candidato que no fue impuesto por ningún partido político, que no fue impuesto por ningún cacique de la región, por ninguno que represente grupos, yo solo represento a ciudadanos que me dieron su respaldo con casi 3.000 firmas, estoy aquí y logré ese objetivo gracias a ese apoyo ciudadano, lo cual es el inicio de otras tareas más y de otros esfuerzos más que una suma de voluntarios que van a encabezar la campaña a partir del día 29 de mayo, vamos a hacer ese esfuerzo para lograr ahora el objetivo que nos falta, que es lograr la presidencia municipal de Tuxtepec. No es un objetivo fácil, Beto, es sencillo, sobre todo desde la postura del ciudadano, porque los partidos políticos cuentan con infraestructura, una estructura, cuentan con recursos, dependiendo, ya tenemos con quienes te vas a enfrentar, ya los conocemos. Algunos. ¿No? ¿Habrá cambios también? Algunos no sabemos, yo no he visto que muestre su constancia como la que me entregaron a mí, no he visto a los del PRD, el Movimiento Civil Pan, que exhiba uno de ellos, no he visto al del PRI, que exhiba tampoco su documental. Necesitan exhibir su constancia como la que me entregaron a mí, donde aparece el nombre completo y la relación de personas que te acompañan. Y sí, es cierto, no es una tarea difícil, pero sí me dijeron cuando renuncié yo, cuando inicié este procedimiento, me dijeron que estaba yo loco, que cómo era posible. Y vean los resultados, o sea, con el apoyo de la ciudadanía se puede lograr. ¿Hasta dónde he avanzado? En lo que los demás se están poniendo de acuerdo y no se definen y le hacen cochinadas a su verdadera militancia, nosotros hemos avanzado. No es una tarea fácil, pero con el apoyo ciudadano he avanzado más de lo que se esperaba. Y todos los objetivos, porque vamos por objetivos, todos los objetivos que nos hemos propuesto como equipo ciudadano los hemos logrado hasta ahorita. No vamos a traer presupuesto. Todo lo que aportemos van a ser aportaciones voluntarias. No es como, en este caso no es como el presidente municipal, el presidente municipal es candidato y trae el dinero del pueblo, se anda gastando el dinero del erario público. Lo vimos en la toma de, en la presentación de su planilla. Su dirigente estatal se refiere a él que iban a sancionar la toma de protestas con la presencia del presidente municipal. Y además estaba en horario de trabajo, estaba en horario de trabajo. Yo no sé cómo lo hace el presidente municipal, en la administración pasada ganaban 25 mil pesos. Él dijo públicamente que habían reducido los bonos a los funcionarios. Si reducieron los bonos, ¿de cuánto estamos hablando? Vamos a suponer que sean 25 mil pesos. Pero ¿dónde el 50%? 12 mil 500. 12 mil 500 pesos. ¿Cuánto es su presupuesto diario para caminar? ¿Sí? Estamos hablando de 400 pesos. 400 pesos diarios, con 400 pesos diarios hace toda esa movilización para ir a Oaxaca, entrar en comunidades, traen gasolina, traen dinero, pagaron el evento con recursos del erario público. Porque si no, ¿cómo le hace? Porque donó su salario y gana poco y todavía le está financiando la campaña a Marcos Bravo. Pues no se vale. Él debe de renunciar. Debe renunciar y debe ser equitativo. Si dice ser honesto, debe de renunciar porque es mentira que con gasto propio, como nosotros sí lo estamos haciendo, él no lo hace. ¿Van a pedirlo ustedes? Claro que sí. Y es de la segunda mes. Presidente, renuncie. Si usted es honesto y si es congruente, como dice ser, renuncie, porque ando ocupando el dinero del erario público para hacer su campaña y la de Marcos Bravo. Además, también, otra de las grandes incongruencias que trae el presidente municipal, hace acuerdos con el PRI y dice, voy a apoyar a MIT, pero a Esperanza García Curi no la voy a apoyar. Va a ir en contra de Esperanza García Curi cuando tiene el compromiso político de ayudarla y se va a enfocar a la batería a apoyar a Marcos Bravo. Se apoya, lógicamente, él mismo, pero va en contra del candidato, el que vaya a ser el candidato del PRI a la presidencia municipal. Es otra más de las grandes incongruencias que tiene él. Y bueno, hoy se le preguntó también sobre si va a apoyar a MIT y no quiso responder. Ya lo quiero ver. Cuando venga MIT, ahí va a estar en el estrado. Ahí lo vamos a ver en el estrado cuando venga MIT. Porque trae el compromiso con él, pero es incongruente de que haga compromiso con el PRI y una vez traiciona esos acuerdos. Es otra traición más que trae él. Pero es incongruente. Él, tengo la seguridad, y se lo puedo decir aquí a la señora Esperanza García Curi, le van a hacer una cochinada. Le están haciendo una cochinada y no le están diciendo la verdad. Y esas cochinadas las está encabezando el presidente municipal. Beto, ¿cómo vas a enfrentar todo este aparato por parte de la presidencia municipal que tú estás comentando? Y por parte de los dos partidos políticos, porque el PRI tiene su propio presupuesto. No sé qué tanto vaya a jugarle el PRI con el gobierno del Estado. Morena, que sigue siendo una marca que vende. Hoy, ahora, el candidato del Verde, que era del PRI, Miguel Ángel Grajales Ortiz. ¿Cómo enfrentar todo esto? Porque van a ser tus enemigos. Claro, o sea, nosotros enfrentamos a un monstruo que se ha creado a través de los tiempos. Pero ese es el gran reto. Yo siento que son... Pero es más, así como ellos tienen eso, es más el hartazgo de la sociedad, es más el hartazgo de la ciudadanía hacia los partidos políticos. Yo he ido sumando, he ido sumando. Yo les pongo ese ejemplo que comencé con 30 voluntarios y terminé con 192. Yo, mi equipo, este equipo ciudadano, vamos a comenzar casi con el triple de apoyo que el mismo voto duro del Verde colgista. El voto duro del Verde viene siendo de 1.200 votos. Nosotros, a esta altura, traemos arriba de 5.000 personas ya con un apoyo para esta candidatura ciudadana. Ahora, en el caso del Verde, yo siento que eso todavía está por definirse. No se vale, así te digo, no se vale lo que le hicieron a la doctora. Yo no tengo el gusto de conocer en persona a la doctora, pero las referencias que tengo de ella, que es una mujer muy valiosa, es una mujer muy inteligente, capaz para poder desempeñar tanto la candidatura como para ser una excelente presidenta municipal. No se vale lo que le hicieron. Esas son las cosas que no se valen en los partidos políticos. Por eso fue una de las tantas decisiones que de manera personal valoré para poderme renunciar al partido que yo pertenecía. Pero eso que le hicieron a Irari, la verdad no se vale. Y sobre todo hacérselo a una dama. Te hablo del partido, las cosas que hacen dentro de los partidos, el desplazamiento que hacen de gente valiosa en el partido, y a esa dama, a esa doctora a lo que le hicieron, pues también fue una chicanada. En el último tramo, los partidos políticos pisaron, en Tuxtepec fue caso de Verde, en Jacatepec caso de Morena, en fin, y seguramente habrá otros casos a lo largo y ancho de los 153 municipios. Finalmente, creo que esa es la vida de los partidos políticos. Tú la conoces bastante bien. Bastante bien. Lo vimos ayer en el debate. O sea, es más de lo mismo. O sea, los partidos ofrecen solo esperanza, pero siguen haciendo lo mismo. ¿Sí? Lo mismo, lo mismo. Ya no debe de ser, se deben de ciudadanizar muchas cosas. En el caso del Bronco, pues, que es el candidato independiente, o sea, yo estoy en contra de que la violencia se combata con violencia. Ahí sí coincido con alguno de ellos, o creo que con la mayoría, que hay que ciudadanizar al Poder Judicial. Pero la violencia no se combate con violencia. Pero sí hay que ciudadanar ciertos órganos. Pero los partidos, los rebasó ya la realidad del país. La realidad social de nuestro país es otra. Y ellos traen otra dimensión de las cosas, muy ajena a lo que pasa acá abajo. Pero no se se acuerda con el Bronco de que, mocharle la mano. Ah, claro que no. La violencia no se debe combatir con violencia. Debe de haber otros métodos. No podemos regresar ahí a los inicios del derecho. Se debe ciudadanizar el Poder Judicial. Debe ser un poder independiente para que tenga esa certeza en la aplicación de la ley. Beto, pues vamos a estar atentos. Ya tendremos oportunidad de platicar más. Seguramente las propuestas. Hoy no podemos hablar de propuestas aún, porque no estamos todavía en la campaña. Pero sí de la visión que puedes tener como candidato independiente a la presidencia municipal. ¿Usted pega algo más? No, algo más. Invitar a la ciudadanía que se sumen a una convocatoria pública. Aquellos que deseen participar en este proyecto ciudadano, que se sumen. Es una convocatoria pública y algo voluntario. Bueno, el sumarse a este esfuerzo implica tiempo, dinero y esfuerzo de manera particular. Aquí nuestra campaña no le vamos a pagar a nadie. Todo es voluntario y es con el esfuerzo de todos nosotros. Los invito a que se sumen a este proyecto en el cual he ido creciendo. Tenemos dos caminando y tengo la seguridad que vamos a lograr el objetivo. Porque con los ciudadanos, esa certeza de que se pueden hacer gobiernos diferentes. Y tengo la fe porque tengo la capacidad y tengo la experiencia para ser presidente municipal. Te agradezco el espacio. Beto, gracias mucho. Gracias, Beto Chávez. Vamos a una pausa. Enseguida regresamos. Gracias.